Tienes razón para creer Para borrarte, para no perderte Tienes razón, todo está bien Todo es un soplo, un nudo, un cementerio De almas queridas Que no dejan sitios sin luz Y yo solo quiero estar bien Pinche loco enfermo Vete 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 Tienes razón para creer Aterrizar acaso este silencio Llena de amor Todo irá bien Tienes el agua, el sol, el viento ciego Que toca Que deja Sus huecos llenarse Y no por siempre Y yo solo quiero estar bien Pinche loco enfermo De ti De ti Tu sonrisa Tu miedo Tu ciudad maldita De ti De ti De ti De ti De ti De ti Y tu sonrisa, tu miedo, tu ciudad maldita. Y tu sonrisa, tu miedo, tu ciudad maldita.